Nos encontramos aquí con Emiliano Aguilar para hablar acerca de esta convocatoria para una actividad abierta de Yoachino que se viene a nuestra ciudad este viernes. Hola Emiliano, comentanos un poquito el detalle de esta actividad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la actividad va a comenzar a las 19.30. Es una actividad que está abierta a todo el público, a los que quieran acercarse, que estén viendo de qué se trata un poco este mundo, que tiene que ver con la relajación, con el estiramiento, con la corrección de posturas, aprender un poco a respirar. Y bueno, nosotros desde la Escuela Pacua hace tiempo que venimos trabajando acá en la ciudad y ahora queremos introducir paso a paso esta maestría, que es una de las que más se conocen dentro de lo que es el mundo de Pacua. Y bueno, ofrecerlo así al principio para que la gente descubra de qué se trata y aprovechar este feriado que se viene para realizar una actividad distinta también para que aquellos que quieran interiorizarse y de repente participar de una actividad de una actividad que va a ser libre, que el único requisito que se pide para ese momento es que vayan con una ropa cómoda que les permita realizar los movimientos y con una botella de agua para hidratarse después de la clase. Bueno, ¿qué característica tienen por ahí las clases de yoga chino? Las clases de yoga chino, lo que proponemos nosotros, a comparación con el tradicional que se conoce, es el dinamismo un poco más dentro de lo que es las clases. Después de la finalidad, básicamente la misma. La mayoría de las personas, por no decir todas, desde que nacemos hasta que transitamos la vida adulta, venimos con un montón de ropajes que le llamamos nosotros, que son los que nos permiten por ahí desarrollar una vida con cierta normalidad. Lo que propone la práctica de todas las líneas de yoga en general y la de yoga chino, que es la que ofrece Paco en particular, es ir despojándose de todo eso que por ahí en la vida hace de lastre y poder tener una unión con lo que es todo. Nosotros le damos el nombre de sintonía a la práctica y de ahí viene la analogía de sintonizar con el universo, pero antes de sintonizar con todo, con toda la creación, con todo lo que se conoce, es bueno que uno pueda sintonizar con uno mismo, después sintoniza con los seres queridos y ahí a partir de ese entonces sintonizar con todo el resto de la creación. Como a través de la práctica de diferentes posturas, que se realizan en movimiento, que se realizan sentados, que se realizan acostados también, aprender a respirar y también que tiene una parte meditativa también importante. Bueno, ¿a qué público se apunta? El público en general no tiene edad, digamos. La clase de este viernes va a ser orientada a la gente grande, o sea, a mayores. También hay un programa para niños, que en este caso si llega a aparecer un niño se adapta, no hay ningún problema, pero sí hay una diferencia entre clase para niños y para adultos. Bueno, ¿y se cansan en este ejercicio o no? Y hay días que sí y hay días que no, todo depende del rumbo que tome la clase en ese momento, sí. Bueno, recordame un poco entonces el día, el horario y el lugar. El día es este viernes, es viernes 8, el lugar en calle Avellaneda, entre Dorrego y Alberdi, en el salón de la iglesia San Miguel. Bueno, y si quieren contactarte para justamente sumarse a esta actividad o a las otras que proponen desde Pacua? Pueden comunicarse al 343-154-564-354. Bueno, ¿y también están en redes? En redes sí, estamos en el Facebook y en Instagram, como Pacua Crespo nos pueden buscar, y ahí se pueden ir interiorizando las demás actividades, y la que va a tener lugar este viernes también. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.